Comenzamos. Ahí van las fotografías hacia arriba. ¿Lista? Básquetball. ¡Muy bien! Ahí va corriendo. La primera ya está. Eating, dinner, table, drinking, make-up. All violin. Ya, porque la otra ya se le fue. Eran unas cosquillas. DJ. ¡Sí! ¡Muy bien! Swimming. Cats. ¡Corre, corre, corre! ¡La logró! ¡Bien! Así la pescó. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos, Camille! Pero ahora es el turno de Camille y de Platanito. ¿Lista, Camille? Sí. Ahí van las fotografías. ¡Hacia arriba! ¡Ahí aparecen ya! ¡Guitarra! ¡Correcto! Ahí corre rápidamente Camille. Beso. ¡Selfie! ¡Sí! ¡Selfie! ¡Sí la alcanza! ¡Y sí alcanzó a sacarla! ¡Es pájaro! ¡Es perico! ¡No! ¡Ave! ¡Se le fue! ¡Computadora! ¡Laptop! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una laptop! ¡Muy bien! ¡Collar! ¡Corbata! ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí está empatando ya! ¡Muy bien! ¡Con buen empate lograron los dos! ¡Muy buenas claves para Platanito! Pero ahora es el turno de Cindy para que Maleisha adivine. ¿Listas? Entonces, que suban las fotografías en esa cámara. Ahí van y ahí están. ¡Venga! Tennis. Baseball. Racquetball. No. Whipping. ¿Qué? Whipping. ¡Sí! 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 Estarles explicando! ¡Sí! ¡Eating! Food. Um... Plates. Feeding yourself. Stuffing your plate. ¿Qué tipo de comida? Comida. ¡Era una pizza! ¡Era una pizza! ¡Se le fue! Flying. Flying. A bird. Airplane. ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga Cindy! ¡Rescátala! ¡Ay! Maro. No. Pitcher. Mira. ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Estupendo trabajo! ¡Tres lograron Cindy Maleisha! ¡Muy bien! ¡Vamos a ganar! ¿Listos, Platanito? Estoy listo. ¿Lista, Camila? Sí. Y que suban esas fotografías. Ahí están saliendo ya. Shaving. ¡Corre! ¡Corre, Platanito! ¡Muy bien! Sin problemas. Dice. Playing dice. Yo-yo. ¡Sí, sí! ¡Bien, Camila! ¡Ya llevan dos! ¡Oh, no! Breakdancing. No. The worm. Swing. Swinging. Sí, sí, sí. Correcto. Un columpio. A dog. A wolf. ¡Sí! ¡Muy bien! Y con el lodo, los ganadores definitivos son Samuel y Platanito. ¡Ganamos! 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 ¡Ahora sí ganamos! No le gustó a Cindy. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!